Hoy pregunté Porque el final de nuestra historia es triste Si, lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber que sirvió lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás No olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal Una respuesta a todo Y dirá si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy me pregunté Porque el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor